Procesa el gasto barco navajo, fresicana ya vino me en la mayo Cato tan ezo y planos tapó, que aquí no lo sé lo visto que miró Procesa el gasto barco navajo, fresicana ya vino me en la noche Cato tan ezo y planos tapó, que aquí no lo sé lo visto que miró Uuuu-hu-hu-hu Uuuu-hu-hu-hu Uuu-hu-hu-hu-hu Tu papapulid hidhuitas yda Ven y ne meres an anhaji ofte Mo' ibe keip når tanich megalathos Yda y lo frovos ton afrovos bu'k de pachos Procesar gas tu mar tu nabai, ofres el cana tapino menanay Cato tan es dodi planos capo, que quino en los seno whisky con peor Cato tan es dodi planos capo, que quino en los seno whisky con peor Cato tan es dodi planos capo, que quino en los senos Procesar gas tu mar tu nabai, ofres el cana tapino menanay Cato tan es dodi planos capo, que quino en los seno whisky con peor Cato tan es dodi planos capo, que quino en los senos Cato tan es dodi planos capo, que quino en los senos Oh, oh, oh Ote daka, ote daka mi xasteria Ote daka, flea e varici Ote daka, flea e varici Napalto, Napalto, tu echi no Napalto, Napalto, tu echi no E ti no mor fi padrona Ti no mor fi padrona Na katevu, na katevu ston o marlo Na katevu, na katevu ston o marlo E sti strata tōn o sūrōn E sti strata tōn o sūrōn Na kānu ma, na kānu ma Na kānu ma Na kānu ma Na kānu ma Nish dō sūrōn E gynēkēs Dīyos āndrēs y negres hijos andres Nacanoke, nacanoke y mora pedía Nacanoke, nacanoke y mora pedía Naclenbijos manades, naclenbijos manades Naclenbijos manades, naclenbijos manades